¿Qué es árbitro o árbitra? Se puede decir como se prefiera. ¿Y qué tal? ¿Qué tal llevas una mujer ahí vestida de árbitra? Pues muy bien, la verdad. En el campo somos iguales que nuestros compañeros, no hay discriminación de género ni nada. Sí, pero ya entró la gente más por el aro, porque enseguida a la mínima, siendo mujer había ciertos insultos y ciertas... Bueno, con el tiempo, ya llevo siete años, la gente se ha normalizado un poquito la situación, cada vez somos más chicas, la gente lo ve más normal y está bien aceptado. ¿Y cómo empezaste con todo esto? Porque era una profesión más de hombres, ¿no? Sí, el arbitraje siempre fue masculino, hasta hace unos años. Había pocas mujeres, no eran muy nombradas, pero bueno, yo jugué al fútbol toda mi vida y veía que me vinieron siempre los mismos árbitros y dije, bueno, me pico el gusanillo de ver el fútbol desde otro punto de vista. Hice el pulsillo, me gustó y ya año tras año y aquí sigo. ¿Y en casa? Bien, en casa. ¿Papá y mamá cómo lo admitieron? Pues, que es, mientras me guste, que haga lo que quiera. Ah, bueno, muy importante, ¿no? Claro. ¿Ya tuviste algún disgusto por algún tiempo así? No, alguna vez algún insulto machista, alguna cosa de estas, pero es esporádico, casos puntuales. La verdad que... Es muy machista el fútbol, ¿no? No, te digo, la verdad sorprendería lo bien aceptado que está, ¿no? Bueno, eso es buenísimo. Sí. Porque además queráis afición a otras chicas que os vean, ¿eh? Que gusten. Sí. Además, y el uniforme, pues, ¿es bastante femenino? La verdad que el tallaje es masculino, deberían cambiarlo, eso deberían tenernos en cuenta, porque a veces vamos disfrazadas. Como los uniformes de Mercadona, son más peos que la última. A ver si nos cambian y les dan un tono diferente, ¿no? No es el tono, es el tallaje. O lo que sea. Es que luego hay una cosa. Los equipos de fútbol o asociaciones es muy difícil vestir a todos los hábitos. Claro. Es muy caro, sois muchos. Bueno, ahora el año que viene cambian el patrocinador, volvemos a Adidas. Por lo tanto, yo entiendo que van a hacer el esfuerzo de ponernos un tallaje adaptado a nosotras. Y no tener que ir con unos pantalones que nos quedan enormes. Adidas, tomad nota. Adidas, tomad nota. Muy bien, venga, un placer. Tenemos esta foto para inmortalizar esta salida. Y muchísimas gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! Adidas, tomad nota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En algún momento hay una salida y el recuerdo que se va a inventar la avenida Ida y Vuelta a los dos carriles. Señores, vamos a la salida. Que lo pasen bien y que disfruten. ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ya! Gracias por ver el video Gracias por ver el video.